Celia Lora deja temblando a Roberto Romano con fuerte advertencia en la casa de los famosos. ¿Qué está sucediendo? Además, J.D. Pantoja junto con Kimberly Loaiza sentenciados en el reality Así Se Baila y este mensaje le envió a sus seguidores. Yuya reaparece en redes sociales tras dar a luz a su bebito Mar. Y Rey Grupero rompe el silencio sobre la demanda que le interpondrá el periodista Gustavo Adolfo Infante. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya y benditas redes sociales. Ya estamos de regreso. Instagram, Facebook, Whatsapp. Que de verdad hubo cantidad de memes tras la caída de estas tres redes sociales. Que todos estaban histéricos. Pero miren, Twitter salvándolos como siempre estuvo al pie del cañón. Desde las 10 y media de la mañana aproximadamente en México tuvimos esta caída. Hasta por ahí de las 5 y media de la tarde que estábamos sin estas tres redes sociales. Qué bárbaro, qué dependientes nos hemos hecho de las redes sociales. Y sobre todo de estas tres importantes redes. Pero bueno, tenemos llamadas, tenemos mensajitos de texto, tenemos Telegram, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos YouTube. YouTube, todavía, todavía, pero ya regresaron hasta el momento que estoy grabando yo este video. No hay un comunicado especial del por qué fue esta caída. Pero pues ya estamos listos para echar la rebambaramba. Oigan mis doggies queridos, pues hace tres días Yuya reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de cariño que le enviaron por el nacimiento de su bebito Mar. Mar, ahora sí, ella escribió en su Twitter, escribió el siguiente tuit. Desde que Mar llegó a la tierra no puedo parar de sonreír. Gracias por todos los mensajes que nos han escrito. Recibo de cariño de ustedes como el mejor regalo. Está contentísima Yuya, le transformó la vida, la llegada de su bebito. Y pues también su pareja Siddhartha están felices, está ayudando a Yuya en todo lo que puede porque pues mamá primeriza, está recibiendo el apoyo de su mamá, de su familia, ante los cuidados de este bebito. Las primeras semanas son las más complicadas y difíciles en las que los papás ni duermen por estar cuidando y velando el sueño de su bebito. Qué felicidad por Yuya, así que muchas, muchas felicidades. Oigan mis doggies queridos, pues tuve una entrevista con Rey Grupero junto con Isa. En su momento pues platicamos del tema que a ellos les acontecía. Pero dejamos una partecita en donde Rey Grupero nos habla acerca de esta broma que le hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante. En donde pues la broma trataba que secuestraban a Gustavo Adolfo Infante, unos encapuchados y bueno hasta con pistola en mano, o sea fuertísimo. Tremendo susto que se llevó Gustavo que dio una entrevista para la revista TV Notas y ahí reveló que estaba muy molesto y que iba a demandar a Rey Grupero y a Pedro Moctezuma, quien formó también parte de esta broma. Pero hoy Rey Grupero nos habla acerca de esta situación y si tema esta demanda de parte de Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo tomas esta noticia? ¿Hablaste con él ya? ¿Arreglaste la situación? No, ahorita todos lo estamos manejando por medio de Mariana Rojas, que es una amiga en común, una abogada, una abogada muy prestigiada y ruda. Y Gustavo está muy molesto. Yo creo que no es tanto lo de la secuestrada, sino el pastelazo que le acomodamos al final. Yo creo que fue eso lo que le ardió porque estaba muerto de miedo y cuando sintió el pastelazo, puta, no sabes, se puso a tirar madrazos. Y ya medio lo calmamos y lo sacamos como pudimos allá en la lluvia porque estaba lloviendo. Esa vez lo sacamos y pues ya lo salimos por la puerta de atrás y se fue sobre Pedro Moctezuma a demandarlo. Y pues mucha gente está saltando por aquí, por allá, unos de su lado, unos de este lado. Pero al final de cuentas es diversión, ¿no? Y pues es a lo que me dedico. Y si yo no regreso ahorita a las bromas, ¿cuándo voy a regresar, hermano? Ya hice mucho bien, ya hice muchas cosas chidas. Ahora pues quiero regresar a las bromas y pues que se aguante, ¿no? Y no sabes que te pasaste porque él dice que afectó su salud. Pues bueno, pues si me pasé, pues ni modo. Mira, eso fue una broma. Y uno tiene que tomar los riesgos como cuando daba pastelazos y cohetadas de agua. Así eran los riesgos de los catorrazos. Igual es lo mismo, yo ya me acostumbré a tener la presión. O cuando agarramos al doctor Duque y lo metimos al bote también es la misma presión. Me gusta la adrenalina, me gustan los problemas. A mí me encanta vivir en situaciones conflictivas, es parte de mi vida. Pero ahorita en este momento, pues lo tomo más relax. Estoy con mi chava, acabo de llegar hace dos días. No hemos ido a trabajar, solamente hemos estado tranquilos. Ya mañana ya arranca a trabajar y todo. Pero hemos estado muy tranquilos, la verdad. Oye, Alberto, ¿y eso lo vamos a ver o no tienes el permiso de parte de Gustavo? No tenemos el permiso de Gustavo y nos está pidiendo medio millón de pesos. No, no se lo vamos a dar. Preferimos producir. Viene también una broma con un tiktoker, pero el tiktoker más famoso de México también viene una broma con él. Vienen cosas cañonas. ¿Y esta serie en dónde la vamos a poder ver? Pues ahí tenemos dos tiradores. Mira, estamos negociando. Bueno, Pedro es quien negocia, Pedro Moxión es quien negocia. Y tenemos una muy buena y otra muy buena. Las dos más fuertes. Las dos más fuertes. Una puede ser para acá y otra puede ser para acá. Ya sabes, ¿no? Pero todavía no podemos decir cuál de las dos, pero a mí me gustaría que fuera como para acá. Pero ahí vamos, ahí vamos trabajando. Y hemos platicado con la gente ahí de Palmas, ahí de la empresa esta, para ver si la rifamos. Vaya, vaya. A lo que yo sé es que probablemente sí salga esta broma y que posiblemente sí lleguen a un acuerdo. Estaremos con un ojo al gato y el otro al garabato. Pero resulta y resalta que este domingo fue la tercer gala para Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Tuvieron ritmos un poquito más complicados. Le siguen poniendo a Kimberly Loaiza zapatos muy incómodos para bailar. E incluso ritmos diferentes a los cuales no están acostumbrados. Y pues de eso se trata. Un reto importante. Pero fíjense que resultaron nominados junto con la pareja de Laura Flores y Gabriel Coronel. Pero pues inmediatamente Laura Flores y Gabriel dijeron. No, pues ya vamos a salir porque tienen una gran cantidad de seguidores Jukilov. Y pues resulta que todo mundo va a salvar a Jukilov. Cosa que sí es cierto. Pero pues Juan de Dios mandó un mensaje a todos sus seguidores para pedirles que no los salven. Dice. Nuestros amigos de Así se Bala nos han mencionado que les daría miedo estar nominados con nosotros. Porque tenemos muchos seguidores y dicen que perderían por los votos. Kim y yo queremos pedirles de favor que si nos nominan no voten por preferencia porque sería injusto. No voten por nosotros solo porque son nuestros seguidores. Si lo van a hacer así la verdad todos nuestros compañeros están esforzando. Y todos merecen que los califiquen por el baile no por los seguidores. Por favor hagamos una competencia justa familia. Preferimos que no voten por nosotros y solo se basarán en el cariño que nos tienen. Se los agradeceremos mucho. Ustedes nos han apoyado en millones de cosas pero esta vez es diferente y les estamos pidiendo de corazón que así sea. Dice. Tienen que entender que ni las coreografías ni las canciones las elegimos nosotros. Si un fin de semana el programa quiere que bailemos lento, lento tendríamos que hacerlo. Todo eso lo decide la producción. Aquí está ventilando algo importante e interesante. Porque Juan de Dios, yo sé, los he dicho muchas veces, trae el baile nato. Es muy buen bailarín. De hecho, se ve mucho más rápido que Kimberly Loaiza, que Kimberly se ha acoplado perfecto con Juan de Dios en los bailes. Y pues han proyectado buena energía. Sin embargo, este domingo la tuvieron complicada y difícil. Pero aquí está diciendo que pues la producción les pide que no den el 100. Que de pronto se vean como que un poquito a lo mejor lentos, torpes o que no les salga un paso de baile. Porque pues es show, tal vez. De que es show, es show. Y de que tienen que dar de qué hablar, pues tienen que dar de qué hablar. Pero pues ahí como que me parece como un poquito injusto. Pues si ya bailan bien, ¿por qué hacerlos que se equivoquen o hablen lento, no? No me parece congruente. No me parece congruente. Y la verdad, pues yo siento que los seguidores de Jokey Love seguirán votando por ellos. Aunque les diga Juan de Dios que no. O sea, ellos quieren seguirlos viendo en un programa que se transmite en Estados Unidos. Y cada domingo es un deleite verlos. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, mis doggies queridos. Oigan, pues ya este lunes finalmente se decidió que la expulsada en la casa de los famosos fue Celia Lora con un 86%. Manly quedó con un 14%. Regresó a la casa. Situación que puso muy feliz a Alicia Machado porque pues se fue Celia Lora, su archienemiga. Pero resulta y resalta que cuando sale Celia Lora, pues la comunican con todos los integrantes de la casa de los famosos. Y toma, perro, tu croqueta. Le lanza una fuerte advertencia a Roberto Romano, señores. Qué ironía, ¿eh? Porque se llevaban muy bien al principio. Y Celia dice, yo ni lo conocía. Es más, lo veía cuando estábamos en cuarentena en el hotel, que de pronto fumaba y salía mucho. Este, pues no sabía ni quién era. Después hicieron muy buenos amigos. Pero las cosas se voltearon, señores. Tuvieron un fuerte encontronazo y disgusto que se voltearon las cosas. Y ahora no se llevan para nada. Pero, ¿qué dijo Celia a sus compañeros? Dijo, Verónica, con quien lleva muy buena amistad. No quiero verte triste. Tampoco a ti, Gaby. Gaby Spani. Gisela, las amo. Y Roberto, mi amor. Ahí les va. Las caretas se caen, mi rey. Mi vida. Yo te puedo perjudicar mucho más afuera de lo que te hacía adentro. Y sigue tratando de manipular a todos los que tienes alrededor porque pronto se van a enterar. Yo aquí ya vi lo que ya sabía. Por eso mi papá sigue vivo. Les mando un beso y pacto. Pablo, Montero, te mando un beso. Kelvin, Cristina, reacciona. Alicia, reacciona, por favor. Ese nada más los está utilizando. ¡Tan! Que se escuche la risa de Celia Lora. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dejó temblando a Roberto Romano con esta fuerte advertencia que él mismo le dijo a Verónica Montes. Tú sabes muy bien que Celia como amiga es súper linda, pero como enemiga es la peor. Y ahora la tiene de enemiga. ¡Qué fuerte! Y saben muy bien que todo puede suceder. Recuerden que los expulsados podrían regresar a la casa de los famosos, aunque el reality se acaba en noviembre. Todo puede suceder. Y esta es una nueva oportunidad para el Manelic para establecerse mucho mejor en la casa, coincidir con los demás integrantes y que la gente que no la conoce, pues la conozca realmente. Que es un reality muy diferente a los que ella ha estado acostumbrada. Así que se pone intenso. Interesante. ¿Qué irá a pasar ahora? Porque Verónica se quedó sin su aliada Celia. Ahora estará con Gaby Spani, con Gisela, un poco con Cristina, aunque ya hizo un poco las paces con Roberto Romano, pero pues como que no. Se pone fuerte señores, fuerte. Vamos a ver qué sucede. Mis doggies queridos, quiero saber sus opiniones aquí abajito. Besotes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video.